Hola esto es Nomada Channel, comenta aquí abajo que segunda temporada estás esperando que se estrene No sé si recuerdan que en el pasado, allá cuando estábamos más jóvenes Cualquier K-drama que se estrenaba normalmente tenía una duración de 16, 20, incluso hasta 25 episodios Solo eran pocos los que tenían más episodios Esta era una característica que diferenciaba a las series coreanas de las americanas o de otros países Llegaba el episodio final y la historia terminaba, sin continuaciones ni segundas temporadas A veces nos quedamos con ganas de más, pero luego nos terminamos acostumbrando con el final que le dieron a nuestro K-drama favorito En los últimos años este patrón se ha roto, hoy las series coreanas exitosas que se vuelven super populares Tienen una segunda temporada, incluso hasta más de dos Pero esto es bueno o malo, las segundas temporadas son igual de exitosas que las primeras El día de hoy hablaremos un poco del absurdo efecto de las segundas temporadas en K-dramas Pero antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Dale like al video y si te gusta mi contenido compártelo con tus amigos Sin más que decir, continuemos 2023 se considera un año especial porque muchas series coreanas están lanzando segundas temporadas de dramas que han sido super exitosos Si bien esto satisface los deseos de los espectadores por el regreso de sus actores y dramas favoritos Siempre surgen algunos problemas que ponen en riesgo el éxito de la historia Uno de esos problemas es la calidad de una segunda temporada En realidad, solo un pequeño número de dramas coreanos famosos que tuvieron gran éxito y tuvieron segundas temporadas Pueden estar a la altura de las expectativas que todos tenían Mientras que la mayoría se quedan cortos debido al cambio de guión o a la alineación final de los actores A principios de 2023 llegó a Netflix la segunda temporada de Alquimia de Armas La primera temporada fue todo un éxito y se tenían grandes expectativas de la segunda parte Pero antes de que se estrenara se dio a conocer el cambio de Junsuo Min como la protagonista femenina Esto causó gran controversia y algunos fanáticos mostraron su negatividad con esta segunda parte Aún con esto, la segunda temporada tuvo una trama entretenida y convincente Entretejida con elementos melodramáticos Lo que hizo gustar a muchos televidentes La segunda temporada de Taxi Driver se estrenó en febrero de este 2023 Y se puede decir que tuvo más éxito que la primera En esta segunda parte conocemos historias emocionantes Que llevan a los espectadores de un suspenso tras otro A través de una actuación convincente Su final rompió el récord de una calificación alta Lograda por una miniserie de este 2023 Con esta serie vemos todo lo contrario a Alquimia de Almas La segunda temporada superó la primera Y esto se debió a varios factores como la historia Que fue más interesante para los espectadores Este drama estrenó su segunda temporada en mayo del 2023 La predicción de Kim So-Yeon superó con éxito a Joo Bo-A La predicción de Kim So-Yeon superó con éxito a Joo Bo-A En términos de actuación y visuales Llevando a la serie a una nueva altura Además la química del trío de Lee Doon-Wook, Kim So-Yeon y Kim Boon Ha salido a la calificación de la serie con cada episodio Los espectadores esperaban que la serie pudiera continuar con una nueva temporada Después de respuestas abrumadoras positivas de esta segunda parte Con este drama podemos darnos cuenta Que la incorporación de nuevos actores Hizo que la historia fuera todo un éxito Otras continuaciones de K-Drama Estrenadas este año fueron Doctor Romántico 3 Y Island temporada 2 Doctor Romántico es un drama que sin dudas Es uno de los pocos que cada temporada es un éxito total Y esa tercera parte no fue la excepción Se convirtió en uno de los dramas más vistos de la semana En lo que va de este año El motivo es una historia bien contada Y una química entre los personajes Que hizo que muchas personas los amaran Las cosas no fueron tan buenas para Island temporada 2 Esta serie protagonizada por Kim Nangil, Ida Hee y Cha Eun-Goo No tuvo éxito porque el guión estaba lleno de tramas entrecruzadas Y no se pudieron resolver todas en un corto tiempo de emisión La mayoría de los televidentes terminó viendo la segunda parte solo por el actor Cha Eun-Goo Siento que para las series americanas es más fácil crear segundas temporadas que atrapen a los espectadores Y eso es porque el público está acostumbrado a lo que puede pasar en estas segundas partes En cambio en Corea Si la primera temporada de un drama tuvo gran éxito Los espectadores tienen sus expectativas hasta el cielo con una segunda temporada Y exigen que también sea un éxito total como su antecesora Criticando cada detalle o cambio que puedan observar Como dije antes Son muchos factores que pueden hacer que una segunda temporada tenga éxito Desde su historia, el cambio o la entrada de actores E incluso la duración de la serie Porque ha pasado que por querer alargar la historia Meten mucho relleno o tratan de introducir nuevos componentes Que lo único que hacen es que el espectador pierde el interés Ninguna segunda temporada tiene el éxito garantizado Pero sí los directores y productores pueden crear guiones que sigan con la continuidad de la historia Así nosotros como espectadores tendremos interés en lo que nos presenten Desde que las plataformas de streaming llegaron y producen contenido coreano Es más fácil ver segundas temporadas Y por una parte siento que está bien Porque hay veces que nos quedamos con ganas de más Con cosas sin resolver Y con estas segundas partes normalmente se nos aclaran muchas cosas que quedaron inconclusas Pero también puede ser negativo en ciertas partes Porque a pesar de que una historia puede tener gran éxito No todas están aptas para una segunda temporada Ya lo hemos visto en muchas ocasiones Que no había necesidad de una segunda temporada Pero al final salen con una y es un total fracaso Lo peor de todo es que se arruina la historia Lo que sí es cierto es que la audiencia está colocando estándares más altos en la calidad del guión Lo que los actores no pueden simplemente controlar Esto se ha convertido en un nuevo desafío para los productores Y ha puesto más presión sobre los guionistas para hacerlo mejor En la segunda mitad de 2023 Más series lanzarán sus segundas temporadas Incluidas El Contador Misterioso Andal Chronicles Y DP Aunque estas primeras temporadas han sido exitosas y bien recibidas También se necesitará una buena calidad de actuación Y de unas buenas historias Para que tengan el mismo o más éxito que sus antecesoras Cuéntame aquí abajo si te gusta que los dramas tengan segundas temporadas O mejor, te gusta quedarte con un drama de 16 episodios y nada más Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en un próximo video Bye Chau! 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 Chau!